Let's go piiii Uno lleva el Anchenotico del furo, el pavo del otro equipo Backside Masai uno Y corta Y banco Hay tres, cuatro Ufff, madre mía que le ha dado saltando Uff, uff, uff Ventana Corta muerto Tía el de SAI Backside y Kitchen ¿No? Puede ser Backside los dos tienen saltos Kitchen tocao Backside y Kitchen, pastel Ya 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 me suba la polla ya Estabas mirando corta No hay que irse a ver Estaba mirando corta, hijo de puta, bro Uff Hay nadie aquí, eh Bueno, vamos Bueno que voaba la pipa de aquí Tanto para rampa Es que la dirección que miras, todo para hacer Y si se lo giraron, todo no va bien Desde otro muerto, ya no pica más M3HP Nice Eh, 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 eh Esta Me dejaba la jasitis Si Go, let's go Van a pistola, van a pistola Ah, pues ahí lo tiré CT, CT con scout, tiene gap de humo Se va a pistola, ¿eh? No se va ahí, no os la juguéis, no os la juguéis tanto Aguantad, aguantad Pues muchas gracias por la ronda Y cárgate a tu colega, claro Ahí está Castel, se ha regalado un arma, pero ¿dónde coño vas a medio? No, no, ya van a cogerla Pero ¿dónde vas a medio? Estaba yendo para atrás para esconder ahí, pero dije bueno ¿Para esconderte dónde? Ahí, en la esquinita, dije por si pusieran ellos Me quería esconder ahí Brother, Castel, de verdad Vamos a dejarlo estar Vamos a dejarlo estar porque me va a dar algo en el cerebro Déjalo Sí, sí Muerte uno a medio, corta, corta, morado Firebox tocao Muerto Firebox, otro más, en la derecha ¿Dónde? La derecha La derecha abajo estaba Fuera, corta de Korn Estaba justo fuera de Korn Conector abajo Muerto Buena, ese era Creo que era ese, ¿eh? Corta, corta Muerto también LCT, CT, CT Buena Colealo, rabin, cabrón Coléalo, rabin, cabrón Flashbang air Deploying flashbang Deploying flashbang Molotov air Corta, corta Ojo el otro, chavales, ¿eh? A derecha, derecha, derecha Voy Fakshite uno Muerto 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 CT Muerto Buena. ¿Y este qué hace, bro? ¿El otro? ¿Qué hace el Giri? No idea. Si está en nuestra base, ¿no? Sí, sí, sí. ¡Órale! ¿Pero que van a guardar todas las rondas o qué, eh? Déjales, déjales. No hay woundes. ¡Venga, 0-7! ¡A seguir guardando! Estilo el smoke, chavales. Estilo el smoke window. ¡Venga, 0-7! Muerto la WP en ventana. No veo, no veo. ¡Corta, corta! ¡Buenísima! Muerto, pon. Corta, corta, tocao. ¡Buena! ¡Vale! Otra vez tu guarda. Unchave de la game. ¡Tea! No, 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 de igual, de igual. Menudo pesao, bro. ¡Pero estamos jugando bien, bro! Es lo importante, ¿sabes? Ah, que son un equipo de portugueses. ¡Claro, cabrón! Los fararapik. ¿Eres tonto o qué, Rubi? ¿No conoces el fararapik o qué? Fararapik. Tienen una ganda allí de todo el jugado. 100%. Han tirado 45 nades, eh. ¡Fuego esta flash! ¡Tú buenas! ¡Uno arriba, ahí uno arriba, ahí uno arriba! Muerto, arriba. ¡Bajo, abajo, abajo! ¡Muerto! Ponía el jungle. Tengo que lo pillo. Tengo los tickets. ¿Qué haces? Que nos han atacado con los dos. Yo digo que vuelven a guardar. Ojalá. Te lo prometo que me encantaría que guardasen. ¡Ojalá guarden, por favor! ¡Please save! ¡Save, please, men! Bueno, este de ahí… ¿Dónde? ¡Ha bajado! ¡Difugla! Aguanta, aguanta, aguanta. Floseo es algo. Aguanta, aguanta. Eh… Se va para concha. Se va a guardar. ¡Aaaaaaah! Tío, me he estado flipando. Esta gente, bro, creo que no sabe exactamente cómo funciona este juego. Yo no. Me da… Yo creo que estos son los típicos que o nos matan a todos o si les plantan se van. Sí, sí. Tío, tengo 15.100 y full buy. O sea, es que no tiene sentido. Esta gente que están haciendo full team. ¡Uuuh! ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! ¡Holy puto fuck! Cuidado uno arriba, eh. ¡Donde va! ¡Donde va! ¡Donde va! ¡Donde va! ¡Donde va el Sousa! Otro más abajo, palas. Muerto. No entiendo qué tipo de Counter Strike es este, chavales. Igual esto es… Se están preparando para el Sur C2. ¿Sabéis? Igual el Sur C2 se juega así. Tienen este tipo de game style. De guardar armas y cosas amazing. Guardado en un OCT. ¿Sabéis? Debería de quedar con esto. Mineta Segui Prime. ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! ¡A que le mata el decón! ¡Ahí está! ¡Va a guardar el arma! ¡Va a guardar 100%! ¡Va a guardar! ¡Va a guardar! ¡Ojo! ¡No lo ha pillado! ¡No lo había pillado! ¡No lo había pillado! ¡No lo había pillado aún! Los Farara Pig, chavales. ¿Os suenan o no? Ahí en el chat. HLTV ranking 7, creo. Se ha caído la OEP. Se ha caído la OEP. Se ha caído la OEP. Claro, porque estaba leyendo el chat. Pero ahí don't care. Me sirve. ¿Cómo le gusta ir a imaginar? ¡Of course yet! ¡No ticket! ¡Te flasheo CT! ¡Dale! ¡Ya va, eh! ¡Nera es uno, creo! ¡Planto, planto, planto! ¡Planta, planta, planta! ¡Me tengo que ir, eh! ¡Dame la flash, Ravín! ¡Me auto flasheo! Voy a mirar la escala. ¡Nera es uno! ¡Que me quemo, mierda! ¡No! ¡Que vas aquí! ¡Otro más! ¡Ted, ted, ted, ted! ¡Ahí está! Fungla, uno. Fungla. ¡Que guarde, que guarde! ¡Uy! Voy a tirar, tío. Muy bien. ¡En el humo estaba! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No puedo tirar el humo! ¡Que lo tiran de manera! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, vale ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pas 12-2 ganando y no tasean! ¡Es que solo le puede suceder a este men! Venga, hombre, claro que sí. ¡Hostia, qué susto malo este, colega! ¡Dios! ¡Joder! ¿Tenéis flash para CT? Nah. ¿Tenéis flash? ¿No me va al micro? ¿Estás loca, no? ¿Flash CT? ¡Yo, yo, yo! ¡Flasheo! ¡Ya! ¡Hijo de puta! ¡No me deja hablar muerto! ¡Atentos! Voy a no escopear solamente. ¡Ah! ¡Joder! ¡Joder! ¡Para idea! ¡Neeeaw! ¡Va, mira, a ver mi colega como... ¡Uuu! ¡Dios de minuto lecho! ¡Ve, ve, ve! ¡All right! ¡Ride it, ride it, ride it! ¡Va, va, va! ¡Va, va, va, va! ¡Ve, ve, ve! ¡Iva el rabbit with the first one! ¡Ahí están sus amigos los portugarios! ¡Oh, va, va! ¡Se han busteado al pastel como es su hijo Galego! ¡Seguimos! ¡Qué más hay por ahí! ¡Ojo que me ha hecho aquí! ¡Me pillas después! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡¿Qué es esto?! ¡Oh, wow, wow! ¡La terrena! ¡Paella for you! ¡Paella! ¡La terrena, la terrena! ¡Oh! ¿Qué? El tío se está riendo de mí. 10 cajas igual 100 cajas. Equivocas, no hay más. No tengo más billete. No por otra cosa, ¿no? Porque no quiero abrirlas, ojo. ¡No hay otro! ¡Me cago en 10! Voy para allá, voy para allá. Estoy aquí. No estaba para nada haciendo cajas. Que no me hagas menos como los de Kármela, por favor. ¡Oh, la la! Los tres. Entran. ¡Pero muerto! ¡Pero muerto! ¡Oh, la terrena, Métis! ¡Pop, pop, pop! ¡Pero, poro, poro! ¡Pero, poro, poro! ¡Pero abajo el guiri, bro! Sí. En under uno. Unas rampas. Tom, mid izquierda. Tom, mid. Y entra en rampa esa. Rampa 2, 2, 2, 2. ¡Holy fuck! ¡Holy fuck! ¡Tos muertos! Todos no. Queda pastel. Vamos pastel, confiamos. La persona que… Madre mía, qué malos son los otros. ¿Qué te pagas? Si quieres malo. Tenías otro inside. Pero gírate, te disparas de atrás, eh. ¿A? ¿B? Yo creo que es A, eh. Yo creo que es A. ¿Sí? Hostia. ¿Queréis algún playmate? Bueno, mira. Eso ya lo aprendí a Miki, eh. Venga, Miki, necesitas un tono, Tone. Ya lo abuelo, eh. Pastel. No. Ahí está. Ahí está. Pastel no defrauda. Todos confiamos en que la iba a cagar. No defrauda. Funimomens, Funimomens. Estamos viendo el vídeo ya antes de que esté subido al canal de YouTube. Ahí está, ya lo sabéis. Ahí tenéis vídeos nuevos todos los días. Y esto es un adelanto del último vídeo que vais a tener. Ahí está. Let's go. El rival costó. F*** la rampa. Allí estáовал del otro lado. Muerto uno Frank, eh. Más. Todos hay. Hay uno por topics, creo. Y Diego compasar ygart. Tengo khasp. Soy yo. Tengo un en asiatito, en asiatito. Creo que es ninja. Y con Diffon No, me pensaba que se había metido ahí abajo, bro Háblale, háblale, dilo Uy, no escriba, dilo ¿Qué ha pasado, dilo? ¿Qué ha pasado, dilo? Para cambiar el arma Y lo ha matado mientras miraba al suelo, ¿no? Correcto Esto lo tendréis también en el vídeo ¡Ay! Pastel me da un contenido que es de locos Es más malo que un puto calambre Pero es que me das cuenta, ¿eh? No lo veo a 20, pero me he imaginado que eras tú, Pastel Tenía que matarle Está la cosa tencha, ¿eh? Está la cosa... Se ha tensado la cosa al final, ¿eh? Está complicado, es sencillo De cómo pintaba hay humo de mierda en rampa tirado Sí, lo han tirado ellos Humos, humos, humos suyos Voy a flashear a trasalta No veo nada Me han flasheado ellos A 10 de vida uno ahí Me mata blind palas Menos 50, menos 96 Hay una aquí, tío ¿Quién dónde es? Chavales Con esto Todo abro Chavales Ya verás Ya verás, ya verás Ya verás Cuidado, vete rápido Aquí, aquí, aquí Voy a flashear, ¿eh? ¿He matado? No, flasheo rampa Dos palas Otro muerto Dos más Otro más Chavales, rampa, rampa, rampa ¡Vamos, hostia! ¡Cerramos la puerta! ¡Cerramos la puerta! ¡Pertemos la llave y fuera la llave! ¡Ahí está! Buena, coño ¡Jesucristo tenía que aparecer! ¡Siempre el mismo! ¡What is this! ¡Qué barbaridad! ¡Siempre igual! ¡Qué locura! Siempre los de A, tío Los de A, tío Hostiao De verdad Para que luego venga Pastel Y nos throwe la ronda Cállate, upre Anda, Ruki Eso, cállate, Ruki No, eh, eh, Ruki Este, este, este Este de aquí Este, yo, 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 yo Hostia que un 12-3 nos lo van a remontar ¡Ja, ja, ja! Dejece ¡Qué malos somos, chaval! ¡Completamente increíble! ¡A ver, te la tiro! Te tiro otra Hostia, ales ahí Entra Muerto uno Dale Vale, ahí va Ya ¡Wow, qué buena, Flas! Aquí, aquí, aquí Dos más Muerto de Rubi Dos más Silencio, flir, los dos aquí Entrar, compadre Sí, sí, tira nadie Tira atrás, eh Aguanta, aguanta No piquéis, por Dios ¡Haz de piquear, bro! ¿Qué hacéis todos aquí? ¡Que uno gane Tommy, tío! ¡Oh, my goodness, bro! Gana Tommy, Pastel Vete, aquí porque se la folla ¿Qué te pensabas? Tistea Arriba, creo, ¿no? Pillo para B Vamos, chavales Había que meter esta Let's go Gracias Avancen más Bien jugado Rubi ahí También En rampa, en rampa Entra, en rampa ¡Buena! ¡Buena! Menos mal Joder Jeje, jeje, jeje Madre mía, lo que cuesta Ganar un game Hasta ganando Dos de tres El primer bando ¡Qué locura! ¡Qué difícil! ¡Me lo pone la sangre! Nos vemos en el próximo video! ¡Bien! 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 ¡Gracias!